Gracias por el espacio que nos das, efectivamente estamos partiendo a Lima va a estar hasta el 24 de noviembre, porque tenemos que basar con la documentación de Lima claro que todas las demandas que está realizando el Constitucional Administrativo se están llevándose en el cuidado Constitucional Administrativo Laboral de Lima hay una sala especial que se ha creado recientemente y todas las demandas que han sido acá procesadas están siendo derivadas a Lima dentro de eso vamos a también entregar el padrón de todos los excombatientes que fueron afiliados en su oportunidad en nuestra situación al Ministerio de Defensa para que lo den el Comando Conjunto y emita las resoluciones correspondientes luego entraron viajando a la equipa, Cusco, Ilu, Moquegua y Puno no son las únicas regiones que aún todavía no hemos visitado y ya tengo una genera programada también para viajar de que estén estos trayectos que no vamos a estar acá en Ciudad aquí en Ciudad nosotros vamos a tener el trabajo hasta después del 25 en Lima también tenemos oficinas que se cayó 8-24 cercados de Lima para poder avanzar con el trabajo de nuestra asociación y también avanzar con el Partido Político Nacional que también me dedicaré 10 días directamente a Lima para meterme a los conos de los conos de Lima para poder trabajar también con nuestro proyecto político nacional Hay una expectativa bastante grande de sobre el viaje del Ecuador en enero y eso puede confirmar el cual ha entrado Sí, efectivamente estamos siendo invitados por los tratados de guerra de Ecuador para la capital de Quito el día 13, 14, 15 de enero del 2018 de los cuales vamos a ser todos los presidentes de la asociación del país a cargo de mi persona por cierto no va a ser una condecoración allá en Quito, Ecuador de parte de los presidentes de guerra de Ecuador que fueron nuestros enemigos en aquellos años gracias al tratado de paz que se vivió en el año 98 hoy día vivimos un tiempo de paz con los excombatientes de Ecuador nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando y en noviembre también tenemos que viajar a los Estados Unidos porque nuestra vamos a formar el primer congreso latinoamericano los excombatientes de Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y eso nos lleva a trabajar con una responsabilidad en bien de todos los excombatientes del país Estamos viviendo este mes jubilar con nuestro aniversario de Suyana aprovecha la responsabilidad para que se dirija a todos los vecinos de la provincia Sí, de verdad que estamos pasando un año lamentablemente más de Suyana 106 años, pero en Suyana en lugar de avanzar esto se ha ido al 100% ahí venimos en Buenos Aires lleno de desagües, huecos por todo lado hoy en el canal Vía que nos han metado los desagües todos los vehículos que pasamos por ahí obras sin crucia, un desastre lamentablemente por culpa de quién? de los gobiernos que han pasado y los que están no se preocupan nada de mejorar la carretería de Suyana no, viene dinero, pero lamentablemente no lo saben aprovechar a la parte económica que deben de ser los proyectos por eso que nosotros en este aniversario de Suyana de verdad, Madrié nos ha llevado más al perjuicio, desesperación porque si nosotros nos vamos a la Buenos Aires no podemos ni caminar por ese sector eso va a estar abandonadas ahí si pasamos por Salaverde también vemos obras abandonadas vamos por el estadio peor vamos, queremos irnos al centro de nuestros vehículos hay que pasar obligatoriamente tus desagües aquí que salgan del canal Vía o sea, por todo lado estamos destruidos lamentablemente repito, culpa de quién? de los alcaldes que han pasado pero nosotros con nuestro partido político nacional que estamos trabajando a nivel país vamos a una reforma constitucional y poder mejorar la calidad de vida de miles de peruanas y peruanos es lo que estamos trabajando nosotros también en nombre de los excombatientes de los licenciados de las Fuerzas Armadas trabajar con gran responsabilidad hasta lograr el objetivo que la meta de uno se los ha trazado gracias por ver el video Gracias.